¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a seguir en el Seven Days to Die Ace of Love Biblio. A ver si vemos la horda, macho, aunque sea. Sé que ha habido un parón de la serie de dos semanas largas, tres todas las navidades. Creo, pero es lo que habíais explicado en otros vídeos que he subido, si los habéis visto, que no he tenido tiempo de grabarlo. Hoy sí, hoy ya puedo. Así que, ala, voy a dar la cañita. Voy cargando la partida. Venga, nos vemos dentro, que me acuerdo que se me había estropeado el coche porque lo estrellé. Ya sabéis que sale el aviso ese de suscribiros al canal, activar la campanita, bla, 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 bla. Si queréis ayudar y apoyar para que esto crezca y seamos más gente y pueda traer más vídeos dedicándome exclusivamente a esto, pues, ala, a darle like, comentar, me gusta, esas cosas. Ala, ya está, lo he dicho. Venga, tira, mira, carga, carga. Ala, ya estoy. Es de día, 4 y 22. No he mirado ni el inventario, no he hecho nada. Había que vaciarlo, eh. Uy, ey, ey. Que topa alante, Billy Joe. Sé que hay que destrozar todo esto, tío. Es horroroso. Bueno. A ver, la base en Tiorda estaba hecha, estamos a día 5, son las 4 y pico. Tenemos las misiones propias del MOF. ¿Eh? Espera. Alguien viene a tocarme los huevos. Mira qué bien. Un momento. ¡Ah! ¡Timpanillos! Te juro que he ido a golpes, tío. Voy a hacer como... Dijo Jesús, yo voy a quemar una casa. ¡Joder, ¿verás tú? ¿Me das carne gratis? Tengo cuchillo para pelar. Aquí no tienes nada, a ver si haces algo. Ya tengo que vaciar esto, eh. Ah, claro, que quería poner en el último vídeo esto, pero necesito... ¡Bua! ¡Fla! ¡Fla! Aquí, ¿o visteis un zombie pegar? Mira tú. Qué raro, ¿no? Que no haya cogido yo. Hostia, otra llave. ¿Esto qué es? ¿Tela? ¿Qué es esto? Dame. ¿Quiero? Tela. Bueno, venga. Vamos a limpiar esto, ya que lo he golpeado. Y ya que estoy, cojo esto, ya que lo he golpeado. A ver. Pues yo hay un zombie, tío. ¿Ves? Míralo. ¡Idiota! Ah, mira. La serpiente contó como zombie. Pues está bien saberlo, tío. ¿Qué es la serpiente? ¿Esto qué es? Cuentan como zombies. Desde aquí puedo entrar a mi casa rompiéndome los pies. Ya te lo digo yo. Pues dame un momento. Voy a vacilar el inventario. Vamos a ver... A ver qué misiones tengo. Baja. Esto está más o menos. Tampoco me quedaba como el stone. Pero sí que tengo comida. A ver, misiones. Coloca la Cloning Station. Ya, tío. Nivel 1 despejado. Dirígete al punto de... Reogradiva. ¿Y por qué no me la marca en el mapa? Usted, tío. Es que es verdad que para colocar esta mierda... Yo calculé mal, ¿eh? O sea, tendría... Hay que romper todo esto. Todo esto. Todo esto. Esto se rompe fácil. Pero aún así... Hay que planteárselo de otra manera. Claro, tampoco la quería poner. ¿Qué no? A ver. ¿Y si la pongo aquí arriba, tío? ¿Cómo subo? Déjame subir. No puedo. Ponlo ahí. Mierda. Ponlo ahí. Nada. Ponlo ahí. ¿Y si la pongo aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo que no? ¿Qué ha sido eso? No sé. Se me cae la casa. Da igual. Mientras no me pillo en medio. A ver. ¿Y si lo aplano? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás loco? Hostia, son mil igual, tío. Venga, anda. Vamos a hacer las cosas bien. Me he cogido una casa en el fondo que no tengo espacio, gente. Voy a ver qué quiero hacer. Ah, me he caído. Porque esto aquí, lógicamente, necesita... Es que necesita... Uno, dos, tres... No sé ni contar tanto, chaval. Tengo que limpiar la parte de afuera. Y para eso necesito materiales. Voy a hacer la misión normal. A ver, espera. Tira. Guarda aquí lo que haya igual. ¿Hay algo igual? Vale, vale. Ahora, espera. Armas. Dame un segundo. Que coloco... Joder, ¿para qué llevo tanto tinte, tío? Ah, no, no. No son tintes. Es Bebercio. Ah, es Bebercio. Vale, pues a lo mejor lo guardo. Este va a ser mi nuevo coche. Venga, dame un momento. Tengo demasiada comida también. Demasiada comida. ¿Y si fundo un poco más de esto? Te ha sonado roto, chaval. Trae. Te voy a meter aquí. Vete sacando hierro. ¿Puedes? 46. Venga, vete haciendo algo con tu vida. Claro, me llevo la comida encima porque no tengo otra cosa. Voy a necesitar gasolina para la minimoto. Y claro, aquí no me entra más comida, tío. Así que sabes lo que te digo. Que me la meto aquí. Venga, me dejo una bebida. No me gusta más el zumito este. Guardo esto aquí. Y me llevo esto. Esto también lo voy a meter aquí para que no me ocupe inventario. Las dos de sopa también las meto aquí. La lámpara la voy a colocar. No sé dónde. Puede que fuera. Pues no la voy a colocar. La voy a dejar aquí. Y me llevo una pistola sin balas y una metralleta sin balas. Soy muy listo. Así que necesito balas. Nah, ¿para qué voy a llevar dos armas, tío? Esta la dejo para la horda. Me llevo esta, la pistola solo. Venga. Vamos a hacer la misión. ¿Esta es mía? Sí, esta es mía. Vale. Claro, todo esto hay que romperlo. Es que esto... Tira curro. Ok. Tira curro. ¿Qué deberías hacer fuera de cámara? ¿Sabes? Pero... Vamos, vamos. Es que no tengo tiempo. A ver. Si esto anda, tío. Pon la motina. ¿Dónde está? Porque no hay otro coche, ¿no? Quiero un coche. Ah, eh. Es que tampoco le quiero echar a esto mucha gasolina. Si está ahí. Qué vagos hoy. Y un coche de policía no me ha podido... ¡Ey, ey! ¡Buah, chaval! ¿Cómo se va esta mierda? Dios, ¿qué hace? O sea, pega un quiebro cojonudo. Quieto ahí. Quieto. No me mola, tío. No me mola, pero nada. Pero nada. ¿Puedo llevarme esto? Vacío. Camioneta marrón. Pero no la puedo conducir. Esto ya está loteado. Bueno, pues le vuelvo a dar. Ahí. Vacío, vacío. ¿Me habrá dado esto? No sé qué hacer, gente. Necesito un vehículo. Necesito meterle caña. ¡Ay, qué bien! Vale. Armadura de nivel 1, de tela. O sea, aún no llevaba ni armaduras de tela. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Muere, pesado. Mira que ya no tengo el buffo de... De novato. Y se nota, tío. A ver. Hostia, me ha dado este. Me he puesto a jugar. No al mod, sino al Seven Days normal yo solo. Y tengo una liada de... De lo que tengo en uno y lo que no tengo en otro. Pero increíble, ¿eh? En el otro no tengo más que bicicleta, creo. Ni eso. En el normal. Pero bueno, ya sabéis. A ver. Despeja la zona. Si esto tampoco tenía mucho más que hacer. La otra llave ingresa, hambre. Venga, aquí no hay nada, nada, nada. Tira para aquí. Aquí había un perro. Tengo balas en esta pistola tan bonita, sí. Voy a dar un mazozo al perro. ¡Qué tío, macho! ¡Ja! Se levanta y me pega. La madre que me parió. Es que manda huevos. Venga, otra llavecita. ¡Hala! Salid. Mira, voy a darme tiros con estos. Uno, dos. Fuera. Fuera. Vamos a coger todo el loot. Ahí. Vale, es que la gasolina me... A ver. Desgazar. Reparar. Vale. Vestir. ¿Esto tenemos? No. Vale, trece. ¿Qué hago? La reparo. Bueno. No me voy a hacer rico. Pero me vale. Dame. Esto ya lo cogí. ¡Ah! Se me olvida. Vale. De vehículos. ¡Dios! ¡Dios! Nada. Aquí no había nada más. Si no, rompete. Que quiero eso. Bueno. Oye, buen loot, chaval. Usar. Nada. Usar. 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 ¿En serio, tío? No me he aprendido ya cinco. No me tenía que haber dado un punto. Usar. Slime. A ver. Bates. Usar. Usar. Vale. Garrote de madera. Perdón. Ahora. Ya estoy. Para vosotros nacionales que me llamaron por teléfono, tío. Venga, vámonos. ¿Deje algún libro sin leer? Sí, señor. Ay, qué bien de herramientas. Usar. Calidad cinco. De piedra. Ya nos vamos a la de hierro. Guay. Toma. Toma, 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 toma. Desguazar. Y esto... Pues eso nos... Me ha pasado. Me ha pasado, eh. Ay, por Dios. Estoy ya... Tonto. Sí, lo sabemos. Venga, me voy. Voy a cobrar. Me voy al vendedor. Volver al vendedor. ¿A dónde? Para allí. Hostia, se me va a costar con esta mierda, tío. Que mira, os estaba grabando. He dicho, estoy grabando. Ay, es que sé que por aquí no hay coches porque es el barrio mío, tío. ¿Por qué buggy este? Bah, roto. Roto. Bueno. Nos vemos en el vendedor. Si veo algún coche de camino... Hostia, tío. Es que gira fatal. Es que parece que no gira la mierda esta. Esto no me llega al vendedor, eh. O sea, cada vez que le pego un golpecito se quita un 2-3%. Entonces, si sigo así... De aquí al vendedor llego... Hostia, con un 50. No es hermosa, ¿eh? Ya estoy aquí. A ver. Es un poco de volumen, tío. Porque oigo bajísimo. A ver. ¿Cuántas te quejas de los tiempanos? Ya, bueno. Muy bien. ¿Qué me das? Cócteles Molotov, tío. Venga, vale. ¿Tienes algún trabajo? ¿Esto qué es? El barbus. ¿Y si me voy a un kilómetro, tío? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho...? Kilómetro con dos. Con esta moto es un dolor. Pero es un... Vale. Hacemos un sitio nuevo. Puedo verte un inventario. Te voy a vender esta mierda. Y esto, tío. Aunque me des una mierda de dinero... Este me lo quedo. Que lo voy a usar ahora. ¿Qué tienes? A ver. ¿Qué tienes de armas? ¿Cuánto dinero tengo? 4.000. Es poquito, ¿eh? Es muy poquito. ¿Tienes cobblestone? Ya te lo he comprado. Hostia, una pala 5.000, chaval. Vea, que te ondulen. Ya está. Que te den. Kilómetro 300. ¿Para dónde? Para allí. Si con suerte encuentro un coche de camino... ¿Cómo es ese de ahí adelante? ¿O está roto? Mira, otro buggy. Otro buggy. Espera. Para. Cerrado. No pasa nada porque tengo llaves. Esta mierda la voy a tirar. A ver. Mira. Un mazo mejor que el mío. Reparar. Mira. Casco con luz. Desguazar. Ole. Trae. Y ahora me cojo el buggy. Me pongo el buggy. Vamos a probar el buggy, tío. Ahí. Gasolina, lógicamente, vacío. Pues te voy a echar. Caso a fa que tengo. 23%. 23%. Ahora sí, tío. Ahora sí. Ostras. Hola. Esto corre. No hay menos. Pero se supone que irá guay por aquí, ¿no? Es un buggy, tío. Va chulo. Va chulo. Va chulo. Va bien. Venga. Pues pego una carrera y voy para allí. Si veo alguna caja, paro. Si no veo ninguna caja. Puede que sea el caso. Ay, Dios. No tengo que haberme metido por aquí. Mi coche nuevo. Hostia, tío. No se ve una mierda. Eso no es una caja. Venga, nos vemos ahí. No llego con el coche, tío. Me he pegado tres tort... Mierdas esa música. Venga, anda. Me he pegado tres tortazos, tío. O sea, he chocado sin querer contra dos piedritas de hierro y ya tengo el coche al 48%. Yo solo he cambiado. Antes no pasaba eso, tío. O sea, más me las he pegado a dos por hora. No creas tú que me las he pegado yendo rápido encima. O sea, a dos por hora me las he pegado. Por ahí hay un lago. No puedo ir. Y ya me he quedado sin coche. A ver. Pues... Voy nadando. Pues ya que ahora te lo digo. Venga. ¡Sala a respirar, que te ahogas! Hostia, es nieve, chaval. No me mola la nieve. Hay mucho bicho. ¿Tres? Le he dado el tres y se me ha ido al 18. Hostia, no puedo nadar. Que me estoy congelando, tío. Espera. Creí que había llegado aquí. Por favor. Espera. Inspira. Modificar. No puedo meterte a otra cosa. Me cago. Joder. Venga. Algo que pueda modificar. Modificar. Completar. Un poco más de resistencia al frío. Es que voy sin zapatos, tío. A ver, es normal. Voy sin zapatos. Soy idiota. Es normal que me pase esto. Mira, aquí ya no hay nieve. Vale. ¿Y si me equivo una antorcha? No tengo. Sí. He estado un poco de calor. A ver, ¿dónde es, chaval? 100 metros. Espera. Espera. Hola, Majo. Mira, verás. A tomar por culo. Venga. Ah, ya no tengo frío. Ya no tengo frío. Lo que voy a... No sé si es comer y beber. Así que a otro digo. Usar. Usar. Y hago un hueco. Venga. Muere esto. ¿Qué muere esto? Lo sé. Yo solo. A ver. Mira, hay otro coche ahí. Me lo voy a pillar. Espera, 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 espera. El cerdo me pega. Quita. Te mate de una hostia. Sí. Espera. Hombre, este también está guapo, tío. Bueno. Ah, está roto. Bueno, mira, desguaza, desguaza, vamos cogiendo hierro. Ostras, este... Este... ¿Qué lleva puesto? Hostia, el mío es peor. Le quitamos esto. Bueno, no, espera. Sí, sí se lo quito. Modificar. Solo le puedo poner una. Completar. Vestir. Ala. Hecho. Ya tengo un casco mejor. Me hace falta zapatos. ¿Dónde se entra aquí, tío? Es aquí. Joder, pero si... Me acabo de acercar. A ver. Hay perros. No. Vale. Una. Dos. Tres. Y no tengo pa' más. Ay, que no tengo más estamina. Estate quieto. Fuera. Vale, no sé cómo lo me han infectado, tío. Estoy teniendo la suerte. No puedo pasar. Ay. Mira. Usar. ¿Y esto? Nada. ¿Ya está hecha? No. Hostia, no me acuerdo. Esto lo he hecho yo alguna vez. Si no... Una chuleta. Una latita de comida. Bien, comida ya, muy bien. Que la estaba pasando mal. Hola. ¿Y esas espinilleras? Reparar. Vestir. Es que no tengo ropa. Es que no tengo nada. Hostia, tío. Hola. ¿Por aquí? Sal. Qué raro, ¿no? Mira qué bien. Un antibiótico. ¿Y esto qué? Me da cuero. No sé cuánto cuero tengo. Me voy a hacer el pico nada más que llegue a casa, chaval. Nada más que llegue a casa me hago el pico. Mira qué bien. No sé cómo se... Sale de aquí. No sé, tío. ¿Por aquí? Bloqueado. Por ahí. ¿Y esto? No. ¡Oye! Espera. ¡Uy! Quita. Dame. ¿Qué era eso? Usar. A ver. ¿Y aquí hay algo? Aquí hay un idiota. Baja. Que salta me quedo sin estamina. Baja tú. Baja tú. ¡Hala! Si solo hay una caja, no... Me voy. Vale. Hostia, un oso. No me ve, ¿no? Boa, qué poco espacio. Qué poco espacio. Venga, salir. Si es que tiene que haber aquí un montón. O sea, no ha llegado el loot. Moe, despierta, Moe. ¡Mierda, Moe! Ya está hecha. Vale, ¿y el loot? Un papel, tío. Un papel. Hostia, pues estoy jodido de comida, ¿eh? Venga, me como todo esto. Las a mí ya las voy a guardar porque en el fondo las voy a acabar necesitando para la misión. Que las iba a tirar. Vale. Vale. Usar. Llave inglesa de calidad 2. ¿Qué te cocinas? No es que sea mucho. Vale. Desguazar. Me han dado un libro, ¿eh? Usar. Un zombie. Y me voy. No quiero el papel, tío. Creí que era loot. Venga, vamos a intentar volver sin romperme nada. Aquí. Me tienen que dejar poder salir. Vale. Sería por allí, entonces. Hola, ¿qué tal? Venga. Voy a seguir el camino. Hostia, este se agarra más, pero... No creas tú que... Bueno, se conduce mejor que el patinante. ¿Qué narices, tío? No vamos a engañarnos. ¿Qué era eso? Hostia, quiero ese coche. Espera. Ven aquí. ¿Cuánta vida tienes? Poca. Míralo. Hay 10 payasos. Uy, le gracias. ¿Qué me dio? Una gata de atún. Balas. Una de puños. Balas. Vale. Roto. Pero. Pero. Joder. Pero. Me ha dado esto, tío. A ver. Aquí cuál tengo. Triple. Aquí cuál tengo. El de calor. Aquí no tengo ninguno. Modificar. El triple. Completar. Ya podemos llevar más inventario. Mira tú. Y lo ideal sería modificar... No le puedo meter nada a este. Vale. ¿Dónde está mi coche? Hola. ¿Por qué me lo marca pa' ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me lo marca pa' ahí? No lo entiendo, tío. Se me ha hundido. Pero es imposible. Hostia. 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 No me jodas, Manolo. Tengo esta mina pa' paliar con ese cocodrilo, tío. Cago en todo lo que se menea. ¿Qué hago, chaval? ¿Qué es eso? Espera, voy a recuperar esta mina. Espera, sácate del agua. Mierda. Quiero eso. ¿Qué hago con el coche? Es que... Una balsa estero Minecraft, chaval. A ver. Coge eso. ¿Qué es eso? Es que no me puedo enfrentar al cocodrilo Me mata Toda la gasolina la había metido ese coche Me ataca Ay, qué pesadilla Vete a la mierda, Manolo A ver No hay nada que pueda tomarme que me dé más estamina A ver este Sube El coche está ahí, tío El cocodrilo Ni idea Ni idea, gente La idea es Coger el coche Y marcharme Venga, vamos No, no, bajo el agua, ¿no? Vale Hostia Vale Voy para la orilla, gente Voy a ir a la orilla Cojo el coche No me bajo hasta el vendedor Y listo Son nada más las 4 de la tarde Yo soy idiota Voy a hacer eso Voy a ir a casa Me hago el pico E intento E intento al menos Para acabar el vídeo Poder poner la Lo de Clonar, ¿era? Jodas ¿Dónde? Ah, tío ¿Eso qué es? Vale, eso no me ataca, ¿no? De por sí Si no le pego Porque ya tendría que haber venido Venga Si no hubiera echado Toda la Toda la gasolina que tenía Hubiera pasado el coche Así que otro Pero eso tiene toda mi gasofa Así que voy para casa Voy a ir despacito Voy a ir tranquilo Sin meterme en líos Así que nos vemos donde Uy, uy ¿Dónde el vendedor? Me ha chupado la gasofa, tío Me ha chupado la gasolina El coche Me he quedado sin gasolina Aquí en medio del campo ¡Se que deja de pitar! ¡Coño! Tenía un 23% de gasolina Me he quedado sin gasolina Voy a echarle las 30 litros Que tengo a esta mierda 4% No, no ha subido el 1% El buggy es una mierda Uy, mira Al menos lo sabemos Que el buggy es una mierda ¡Mierda! Madre que te parió Ala, mira que bien Una ¿Está bueno? Pues toma otras tazas Ah, que no estás muerto Ahora sí Hostia, tío Me llega a haber dado Muerto ¿Qué es esto? Vale, y esto un hacha Que se desguaza Me he perdido Allí Mi madre, tío A ver si llego Gente a desearme suerte Por favor No, choques No Ya estoy aquí Tengo hambre ¿Se comió? Bueno, pues me como ¿Esto cuánto da? 55 55 ¿Vale? Usar Está bueno, eh Te he oído algo, tío ¿Qué me das? ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, son pedos Vale, perdón Hostia, tío Me están dando ganas De cogerme la bicicleta Viendo Lo que estoy haciendo Con los edificios, eh Voy a coger la bici Un trabajo especial Vale La aceptamos Y Ahora Nada Porque si no me equivoco Son todas del level 1 Hasta que Duerma ¿Y por qué me tiro pedos? Vale Por la comida Voy a ir a casa Hostia, chaval Tira Voy a esta casa Voy a hacer el pico Así que allá Ya Me toco otras, chaval Para allá Me voy a hacer el pico Y Me voy a poner A ver si despejo A la parte de De abajo Así que Como yo A una tienda de ropa O algo Me paro A ver si conseguimos Algo de ropita, tío Que esto de ir así Sin zapatos Ni nada Es una locura Meterte en una casa Un momento A ver Una casina Una de estas pequeñinas Fáciles ¿Qué hora es? Son las 7 ¿Esta cuánto tienes? Es de level 1, ¿no? Level 2 Claro, es que me puede Mal limpiar una casa Si no consigo zapatos Es un poco tontería Pero lo puedo intentar A ver, dame un momento Voy a entrar Tengo vida Tengo espacio Venga Voy a limpiarla Esto es ropa Ahí Necesito zapatos Ahí está Mírate Sí, me vale cualquier cosa No tengo nada Así que Me vale cualquier cosa Si ya encontrará Unas botas buenas Pues guay Si no me las puedo hacer yo ¿Qué hago? Limpio la casa del todo ¿No? Ya que estoy Lanzas Pues dame un segundo Que lo voy a ahorrar Nos vemos en el loot La limpio y os enseño el loot Porque para qué vamos Vais a ver cómo limpio una casa Que en el fondo A no ser que aparezca Un bicho así Toloco Que mule mucho Nada, algo así Venga Usar Y usar Pues Ahora todo lo que coja es interesante No lo abro para enseñároslo La limpio y nos vemos ahora Ya tiene loot Si no he tardado nada Voy súper petado Eso sí Voy petadísimo Tío Voy a tener que ir de aquí Y a casa A ver Que me toca Otra Scrap He cogido cocina Vale Ha sido un paseo Es que ha sido dos minutos Pero para qué Para qué voy a hacer ver Limpiar una casa Para No pasa lo interesante Me da un paseo Y los he matado a todos Y listo Está todo en loot Porque no me puedo mover Vale Mirad Revista médica Usar Bien Comidas Desguazar Desguazar Este ya lo sé Así que nada Y luego así Interes Ostia Mira Unas botas mejores Bueno No mejores Pero me molan más Desguazar ¿Qué más tengo? Creo que nada Es interesante ¿Esto qué es, tío? Mira un libro Usar Desguazar Es que no voy Ni a venderlo Que me ocupe el inventario Lo tonto Y aún así Sigo sobrecargado Y todo esto Había que leerlo Pero ya lo voy a hacer En la base Son las nueve y media Y no sé dónde tengo el patinete Aquí, ¿no? Ah, no Que no lo llevo encima Vale Pues Me voy para casa Voy a dejarlo A ver No 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 Ahí Venga No sé por qué no saco la bici Tiene que sacar la bici Voy a casa Vacío Que ya estoy en casina Coloco el inventario Me hago el pico Y si está todo tranquilo Nos vemos de día Me voy a dedicar A romper la parte de atrás De la De la base Venga Venga, tira Ahora Sí, sí, sí Se golpeó Es que no aguanta el natio Bueno, lo dicho Nos vemos ahora Voy a vaciar toda esta mierda Y a ver si me puedo hacer el pico Yo creo que sí A menos de level 1 Tío Había dejado 40 y pico De hierro haciéndose Venga, nos vemos ahora Ah, tío Tengo visita Te iba a picar un poco Aún no está el pico hecho, eh Le falta una miajina de nada Qué tabiaso ¡No está, mira, Lopéin! ¡Mi madre! ¡Sandra! ¡Qué hostias me ha dado, tío! ¡Fuera! ¡Pícalo! ¡Al cuerpo! La pierna también Cierra esto La pierna nada Vale Yo qué sé Digo voy a ir picando Pero bueno Me están atacando Ahí estoy Haciéndome un pico y dos cajas Para colocar un poco la comida Y todo Así que A no ser que venga un montón Hostia Este lo voy a dar Aquí me quedo un ratillo ¿Ven? Espero que esté todo tranquilo, tío Ah, tío Me están pegando A ver Voy a intentar Pitarlos aquí O sea, no sé cuántos he dejado acercarse He estado picando, picando Mira, lo tengo ahí Un montón vacío Aún así no me deja Poner la mierda esa Claro Si está del otro lado ¿Verdad qué? No va a venir, ¿verdad? No, está ya atascado Y no va a venir ¡Ven aquí! Hostia Hola Este sí Tiene que venir el resto Pero el de la motosierra No viene ni para atrás, chaval ¡Calla, hambre! Dios Que luego Salta porque raí en los vídeos Necesito Hombre, ahora no tienen por qué trepar Vamos a ir No, tío No tengo estamina Voy a beber algo Este no Este me mora No tengo agua normal Venga, anda Me la he liado aquí O sea, estoy en... La verdad A este ritmo de matanza Vale que son más fuertes Que es de noche Pero en la verdad También serán igual de fuertes Porque será de noche ¡Gordón! ¡Quita! Pensado Que si no está... Ahí Venga Claro, que tienen 300 de vida también Los de la horda, no Espero Que va, tío Dos golpes Subí dos puntines Antes Fuera de cámara Me metí una de fuerza Y minero Y la beta madre Para poder romper No sé qué he pateado Más rápido Pero ya te digo No sé si coger Pita palea Palos y porras Mazos Vamos a probar A ver Porque el mazo Pega buenos guantazos Ahí Fuera Vale, se notó Yo creo que sí Que se notó un poco Síguete la motosierra Hostia El especial no sube Si subió, sí Hola Estoy aquí Vale, pero es que estos son idiotas Ese es el problema Como son idiotas Un, dos, tres Cuatro Para gastar el encargado A ver Te metes así Uno Dos Ah, que se cura Tengo hambre Dale, que se cura Dios, que tío más pesado Pues me como algo Cuánto hambre tengo Tiene que beber Es que tanto es velocidad de la marcha Velocidad de la marcha Velocidad de la marcha Velocidad de la marcha La estoy rompiendo Porque no tengo como el store Y no puedo hacer adoquines ¿Por qué? Porque no estoy cerca ¿Quién me está rompiendo algo, tío? Hostia Estos han pasado olímpicamente De lo que tenían que hacer Que es Ahora, ya entro Ya tienen abierto el agujerito ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Vamos! Ya está Ya está No pasó nada Tapa No puedo Porque está el idiota este No ¿Por qué está esto? Es que te he oído Joder A ver A ver si me deja poner ya el cacharro ese Despedimos el vídeo Vale Dale fuerte Rompelo Que tiene mil de vida Vale Ahora me dejas poner el Sí Era por eso Vale Aquí sí que me llega el cobblestone Que tengo En la caja Pero hoy no Bueno Tengo que hacer cobblestone Y reparar aquello Antes del día 7 A ver si me acuerdo Y tengo que ir a beber Vamos a poner esto Y ya me encargo yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo, tío? ¿Por la altura? ¿Está el suelo mal o qué? No ¿Las pajas? ¿La hierba? ¿Es que le falta aquí un bloquecito? ¿Por qué no puedo? Tiene que ser encima de construcción ¿Dónde está el suelo o qué? A ver No sé, me 50 Dame un momento Venga, un segundo Que hago esto Vale Aquí no me deja poner un bloque Porque según esto Hay algo de 100.000 de vida, tío Entonces no puedo poner un bloque A ver si va a ser eso No sé si Entonces quito esta fila Porque no me serviría No sé si será por eso, tío ¿Era así de grande? ¿O es más grande todavía? Más Yo diría que le hace falta Una fila más mínimo A ver Me estoy muriendo de sed No, me he equivocado Qué va, tío Le falta otra fila más Tranquilamente Hazme más Venga Haz otros 25 más Mientras coloco por aquí A ver Y otra fila por aquí Vale Otro sitio de estos, tío Que no puedo colocar Dos ¿Por qué? Si no hay nada Para el juego hay algo ahí Yo no veo nada Pero para el juego hay algo aquí Y como él dice que hay algo No me deja colocar Ahora sí Pero no puedo, tío Quédate estar aquí, chaval Quédate estar aquí Que no me deja colocar las cosas Entonces, claro Esto no me entra ¿Cuánto más necesita, chaval? Claro, es que no lo puedo hacer de ancho Me da igual Darme un par de años Dame un momento Que me estoy No sé No, este es el suelo Déjalo Podría total Venga Dame un segundo A ver cómo arreglo esto No sé qué hacer No sé qué va, gente Mirad la locura que he hecho He cogido y me he hecho Una pista He dicho Venga Voy a intentar hacer Todo Todo aquí arriba Entonces me he hecho Una especie ya de Para empezar a hacer Un rascacielos aquí ¿Cuál es el problema? Que yo la subo Espacio tengo Espacio tengo Que me mato Espacio tengo, tío Pero si lo intento poner Me dice rosa Como si se fuera a caer Hostia Eso no lo había visto Ordaca perruna ¿Para qué le he llamado la atención A mi casa? Espera Que voy a Espera Ay, qué tonto soy Venga Venga No puedo tener sed A ver, viene pa' aquí Rines pa' aquí Estoy aquí Subir, anda Sube La pena que no me deje No me llegue aquí El cobblestone, tío Venga Pues a lo que voy Que no me deja, tío Es como si dijera No, ahí no puedes Es que parece que dice No tienes fuerza Para mantener El peso del edificio Y no entiendo ¿Por qué es? ¿Por qué es de madera? ¿Crees que si lo aumento A cobblestone? No tengo tanto cobblestone ¿Pero crees que si lo aumento A cobblestone Me dejará? Porque por pilares No va a ser, ¿no? O sea Tiene pilares bastantes Se imagina Vale Le pones aquí otro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Es que Me imagina que le pongo aquí un pilar Es que están repartidos Bien Da igual Si la parte de abajo en sí Uso la parte de arriba A ver Mira Sí, es por eso O sea, fijaros Que tiene bien los pilares A ver Yo creo que aquí no llegaba Tampoco No sé, tío Es que ya no sé qué hacer Si no lo pongo fuera Pero es que no quería Ponerlo fuera A ver Tiene que poderse Poner aquí Más pilares todavía No, tío Dice que se me cae No sale verde No sale verde Ni para atrás Es porque le falta Es que ocupa esto, ¿no? Se ocupa aquí Le sobra un hueco, tío Negro Entiendo por qué estoy yo Rosa Que te vas a romper Y sin embargo Si lo intento poner En un sitio Que sí que hay hueco Sí que se pone a verde Vale, me he pinchado, tío O sea, me explico Si yo intento poner aquí Aquí mismo No me deja Mira, aquí sí deja Tiene que ser blanco Para que se ponga bien Tiene que ser blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Huecos, ¿no? Más o menos Mide 1, 2, 3, 4 Bueno 4, 5, 6 Voy a poner hasta 7 7 No, son 6 Son 6 Ahora no quiere En el mismo sitio Porque tiene su pegado Entiendo yo Pero sí que son Son menos Incluso de 6 ¿Eh? ¿Qué si lo giro? A ver Si no dejarme En los comentarios No lo pongo Sigo haciendo Las otras cosas Me dedico a Mejorar la base Sí que Lo que es El día 6 Creo que me lo voy a tirar Recogiendo materiales Y ya que he hecho Este piso Pues intentar hacerlo Tío No sé si hacerlo Macizo No, tío Se pone rosa Que te vas a caer Es que es como Si estuviera elevado Además Es porque no aguanta El peso Soporte horizontal 300 No entiendo Qué es esto Tío Es que si es porque Necesita Cobalestone Te digo yo Yo no sé Cuánto tengo Eran 6 ¿No? Son 4 Aquí no sabes contar A ver Eran 6 por 6 A ver 1, 2, 3 Tío, tío No lo entiendo Es grande Es muy grande A ver Dame un segundo Nada, tío Me sigue saliendo rosa Lo he hecho un poco Más amplio Pero me sigue saliendo rosa Yo lo dejo ya Ya no tengo más tiempo Me tiro toda la mañana, tío Toda la mañana Es que yo sé Que si lo pongo Se va a romper Y espero que no me tire todo Es que tiene que ser blanco No entiendo por qué Entiendo que será Por el peso No, es que ahí Me tapa el agujero Tiene que ser más pay Entiendo que debe ser Por el peso Del aparato Que por eso Te dice como bloque Esto si lo pones aquí Se cae todo Entonces ¿Qué hago? Me dedico a coger materiales Y lo hago de cobblestone Todo El cobblestone aguanta más peso Mira que lo hago macizo Por debajo No tengo problema En dejar aquí simplemente Una entrada E intentar hacerlo todo macizo A ver, ahora ya Porque no puedo Pero me tiro lo que queda De día 6 Recogiendo materiales Es que no tengo nada O sea Mira, no abrimos esto, tío ¿Ya puedo hacer palas? Ah, no Herramientas de hierro En general Vale Nada Lanzas de piedra Y escopetas Ya te digo Me voy a por comida Por agua Hostia No me da cuenta Voy a ir a por comida Por agua Me voy a dedicar todo el rato Voy a coger madera Piedra y barro Que no tengo Dejarme en los comentarios Que leche Hago con la cacharra esta, tío Sí tengo Piedra no lo sé Porque ahora mismo estoy muy cegarato Mira, 300 Aún así tengo muy poco No sé si te iré a por más Y me hago todo el cobblestone que pueda Y me hago todo el cobblestone que pueda E intento hacerlo así Voy a llevar algo de comida que alimente Agua Quiero agua Y un pastel Venga Y lo que voy a dejarme es ya bebido Voy a hacer eso, gente Voy a intentar hacer esto Intentar hacer el cobblestone Ok, no Que pierdes el tiempo Que al final De tarde Porque lo voy a hacer Al menos lo voy a intentar hacer Con lo cual A lo mejor Si que coincide Que no me da tiempo A grabar el siguiente episodio Y me lo dejéis en los comentarios Y me ahorro el trabajo Espera, a ver Yo si no Si saco un huequecillo Intento darle caña Al día 6 Para ya el siguiente vídeo Directamente la horda Y eso lo dejo sin colocar Y ya está Y fuera Me dan ganas De ir a hacer la misión Del vendedor un momento Para simplemente Comprarle cobblestone Y no te digo más Bueno, me voy Que me enrollo Espero que Espero que hayáis disfrutado del vídeo Vale Ya no hablo más Chao Os quiero